El Pedro Agosta que llegó aquí al Mundial era un niño que le salieron bien las cosas porque, claro, tú aquí de norma llegas, te tiras tu primer añico tranquilamente, el segundo ya empiezas a hacer cosas y el tercero ya luchas por un Mundial. Yo me vi en la situación que ya el primer año me vi luchando por un Mundial, un Pedro Agosta que solo hacía moto cada día, que ni pisaba un gimnasio ni pisaba nada. Hay muchos factores que hace cambiar al piloto. Primero, la forma mental en la que han de asumir ese cambio tan importante porque en realidad una moto de MotoGP no tiene mucho que ver con una moto de Moto2. La preparación física que han de tener y en tercer lugar, de forma importante, el peso que han de mantener porque la fuerza que han de soportar es mucho mayor. El primer año que subí a Moto2, que era bastante delgadito, bajo dentro de la gente que corría conmigo, tuve que empezar en el gimnasio porque si no, no veía manera de coger kilos de cara al peso mínimo. Eso ahora se incrementa aún más en MotoGP porque si no tienes físico, no llegas a acabar las carreras al nivel que tú quieres. Por muy técnicamente bueno que tú seas montando en moto, ahora veo que el cambio ha ido a más profesional con el tiempo. Nosotros vamos por todo el mundo. El descanso en ese nivel es fundamental. Creo que el descanso muchas veces lo pasamos mucho por alto y creo que es una de las cosas clave para rendir al día siguiente. Porque claro, tú piensas en hoy pero tú tienes que pensar que mañana hay otro entreno y pasado hay otro y pasado hay otro. Y entonces llega un momento que si no descansa lo suficiente, llega un momento que también satura el cuerpo. Pedro es de los pilotos más completos que existen. A pesar de las bromas que hace, es una persona que de alguna manera sabe perfectamente lo que quiere y cómo lo quiere. Todo el mundo se esperaba que yo diera un salto muy grande o que ganase el primer año en moto y no fue así, eso sí que me afectó un poco. Es verdad que con la experiencia en el campeonato lo vas gestionando de una manera o de otra. Nunca he sido una persona que le haya importado mucho lo que la prensa o lo que la gente diga. Pero ese año por ejemplo me afectó y hasta que no me lo quité de la cabeza, quizás no di mi 100% o iba un poco en esposas, ¿no? Pedro es cierto que está aprendiendo cada día y que él no se niega a aprender. Lo que aprende para él al final será el éxito de un gran campeón. Creo que muchas veces merece mucho más la pena saber lo que tú piensas de ti que ver qué piensan los temáticos. Gracias. 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 Gracias.